Bienvenidos a Guarne, territorio que nos une, el programa institucional que tiene como objetivo que la comunidad guarneña se entere de la gestión que se adelanta en nuestro territorio en pro de todos los ciudadanos. En el marco del Día de la Mujer Rural, exaltamos el trabajo y valentía de cada una de ellas, representadas por 32 luchadoras guarneñas. Veamos más detalles. Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Familia estamos el día de hoy conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural. Este evento es programado desde el equipo Mujeres para conmemorar, para exaltar esa labor tan importante que la mujer rural tiene en nuestras comunidades. Todos somos mujeres rurales, todas hacemos parte de esa transformación rural y por eso hoy la conmemoración es a esas mujeres que hacen parte del campo, que inspiran la vida desde la zona rural. En buena hora la Administración Municipal ha venido fortaleciendo el tema de liderazgo rural en las mujeres y estamos agradecidos por ello ya que la participación de la mujer en lo comunal y en lo social viene aportándole al municipio gran cantidad de beneficios ya que nosotras somos el eje fundamental de las familias y salimos adelante fácilmente. Nosotros somos habitantes de la vereda de Hojas Anchas y allí tenemos unas huertas tecnológicas relacionadas con acuaponía simplificada. De esta manera generamos desde la tecnología alimentación orgánica, sostenibilidad ambiental y producción limpia, tanto para el autoconsumo como para las demás personas que desean alimentación orgánica. Entonces es una simbiosis perfecta que nos regala la naturaleza para preservar la naturaleza y para generar autocuidad. Estamos felices porque en lo personal es primera vez que tenemos esta oportunidad de estar en estos hermosos espacios y es esa reivindicación de que es posible apostarle al campo, es posible rescatar las raíces, las tradiciones, la ruralidad y de esa manera seguir sembrando en nuestro territorio más armonía para las próximas generaciones desde la alimentación y la sostenibilidad ambiental. ¡Gracias! 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 Hola comunidad sorda de Guarnet Contar con nuestra política de servicio a la ciudadanía este año fue un paso sumamente importante dentro de nuestra administración Pero plasmar esta la realidad fue un reto grandioso Por eso decidimos empezar con el lenguaje de señas colombiano básico Un taller piloto para llegar a nuestra comunidad sorda Es un orgullo para mi hoy contar con un equipo que puede brindar un primer acercamiento a la comunidad sorda Generando espacios de calidad, comprensión y empatía entre todos Nuestras expectativas son muy altas Esperamos este año terminar con 40 colaboradores de nuestra administración Que participen en este taller de lenguaje de señas básico colombiano Y el otro año poder tener una cifra de 100 personas capacitadas en este tema tan importante como es la inclusión Formamos a 15 funcionarios y contratistas enseñándoles lengua de señas colombianas en un nivel básico Es muy importante para mi poder brindar este aprendizaje y esta enseñanza Que desde chiquita lo he tenido por mi mamá sorda Quien también nos acompañó en este taller Y vimos como estos funcionarios y contratistas adquirieron nuevas habilidades Para poder tener ese contacto con la comunidad sorda Me siento muy orgulloso y muy contento de haber pertenecido al primer curso piloto de lenguaje de señas Toda vez que es muy gratificante pertenecer a una administración municipal que es incluyente Que garantiza que los funcionarios y contratistas adscritos a ella Tengan la capacidad de interactuar y de comunicarse con todas las personas Ello conlleva a que podamos prestar un mejor servicio Y que podamos atender a las comunidades que es nuestra razón de ser ¿Cómo lo pienso aplicar? Diariamente en todo Capacitarme, seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir adquiriendo conocimientos con esto Para poder ser una mejor funcionaria y para tenerlo a nivel personal como crecimiento Me parece muy lindo que el municipio de Guarne tenga estas iniciativas Para que le apueste a la inclusión Este hermoso taller de lenguas y enseñas me gustó mucho Porque es un desarrollo personal para mí y para la comunidad Y me hace ver que cada uno de ellos cuando necesiten una ayuda Ya uno pueda expresarse con ellos de la mejor manera con este taller que acabamos de recibir Por todo lo que nos une Y hasta aquí este episodio de Guarne Territorio que nos une Este es el inicio de una gran gestión que se llevará a cabo en nuestro municipio Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Oficiales de la Alcaldía Municipal Para que se enteren de hechos informativos relevantes para nuestro territorio Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao